qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido del independiente del valle versus el boca jr en un partido de sudamérica que como todos sabemos cualquier cosa puede pasar en estos grandes partidos como por ejemplo tenemos el partido de ida de las eliminatorias que estarían jugándose estos dos equipos por parte del independiente del valle sabe que está haciendo las cosas muy bien en lo que va de los últimos años lo mismo el boca jr el equipo argentino que como todos saben es uno de los favoritos en el fútbol argentino y de sudamérica también siempre tiene buenos jugadores bueno ojalá que gane el mejor en este gran partido por parte del equipo de el dependiente del valle y el boca jr estarían jugando el primer partido lo estarían jugando en la casa del independiente del valle en ecuador siendo un partido donde cualquier cosa puede pasar el equipo visitante buscará un resultado para la vuelta vamos a ver qué pasa en este gran partido que estarían jugando estos dos equipos bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver por y es bien bueno hasta aquí ha sido el vídeo de espero que los de suscribanse activa la campanita de en la y hasta un próximo vídeo